Fue cierto, estaba ahí Era tan mágico entre nubes y tu olor Tu boca cerca me confunde la emoción Me estremeció tu cuerpo cálido Tu voz, tu voz Me vi en tu mirada Profundamente me llegó al alma Tan transparente que rompió mi calma Siento tu cuerpo suavemente en mí En mí, ven a mi lado Toma mi mano, caminemos No tengas miedo, solo es un sueño Acompáñame Que tu sonrisa tan cautivante Llena el aire De esa nobleza que simplemente me encantó Siento tu boca, se escapa el aire Estoy que muero Tanta emoción sentirte cerca Tu voz, quedarme ahí No pido tanto Dame un tiempo En la caricia Esa que cuesta, vale por dos Te vio 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 Y puedo esperar Cuando tú quieras estaré ahí En ese espacio bello para ti La mirada y tu redé verás Será la mirada Toma mi mano Caminemos No tengas miedo Solo es un sueño Acompáñame Que tu sonrisa tan cautivante Llena el aire De esa nobleza Que simplemente me encantó Siento tu boca Se escapa el aire Estoy que muero Tendré emoción sentirte cerca Y tu voz Quedarme allí No pido tanto Dame un tiempo En la caricia Esa que cuesta Vale por dos Y ver un bello amanecer Tan solo un amanecer Contigo 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 Marb Ven a ver la bella luna llena Sobre el mar Un sol completo en un amanecer La arena húmeda y el suave cantar Son pequeñas cosas con las que te amé La noche entera solo para ti El viento cálido que te logro besar Búscame en el tiempo cuando quieras regresar En todo momento estoy despierta para amar No me desaliento ni siquiera descansar Amame Que es muy corto el tiempo que tú tienes para mí Tómame las manos, llévame contigo al fin Que no tengo horas para volar a ti En la tibia cama el deseo se hace mal Tu cuerpo en sueños es el mismo en realidad Mágica danza en tu ritmo me quiero quedar Esto es lo que en vida no me cansará jamás Verte a mi lado y en tu boca murmurar Amame Viejas palabras que tú y yo sabemos de más Búscame en el tiempo cuando quieras Búscame en el tiempo cuando quieras regresar Verte contigo al fin Que no tengo alas para volar a ti Que no tengo alas y no me quedan alas Que no tengo alas para volar a ti Háblame Más en sueños creo escucharte Nada más Tengo hoy Vuelvo a soñarte Yo sueño ser Una estrella Un gran placer Después de eso Despierto estoy sola otra vez ¿Qué me das Para amarte como quieras Si no eres Más que mi gran pena Vuelvo a aceptarte Yo caigo en ti Y me pierdo el olor de tu cuerpo Y cada beso Me sabe a desesperación Me sabe a desesperación Pero te amo Pero te amo como a nada Como a nadie Nunca amaré En mi boca En mi boca Que yo te invento Yo te invento Ya eres luz Amar Tu recuerdo Háblame más Háblame más